¿Cuál es el parque de viviendas en España? Se le ha dado mucha importancia porque nuestro parque de viviendas en España está muy obsoleto. Tenemos la necesidad de rehabilitar 1.200.000 viviendas en 10 años y porque las viviendas son grandes depredadores de energía. Ahora que estamos hablando tanto del tema de emisiones y el tema de consumo energético, el parque de viviendas, prácticamente el 40% de las emisiones que se producen proviene de nuestra edificación y el 35% en consumo, con lo cual hay una necesidad clara de rehabilitar. Desde Anfapa entendemos que el impacto tiene que ser muy alto. Cuando vemos a nuestros vecinos en Europa, Italia, Francia, Italia que ha empezado el año pasado con el bonus 110, con unas ayudas para rehabilitación, es que prácticamente ha multiplicado por 5 los metros cuadrados que está rehabilitando a través de soluciones de sistema de agregamento térmico por el exterior. Damos un dato. Nosotros desde Anfapa recogemos una estimación de los metros cuadrados ejecutados de SAT el año pasado, en torno a 4.200.000 metros cuadrados, y nuestros vecinos están en 18, Italia. Y vecinos como Portugal, con la población que tiene Portugal, creo que se andaban en torno a 7 u 8 millones, con lo cual está claro que tenemos camino, mucho camino.